bien ahora vamos a ver lo que es el comando que se ocupa para generar escalamientos o estiramientos vamos a iniciar voy a abrir aquí de nuevo el objeto con que he venido trabajando ejemplo MUL bien este comando se ocupa para poder escalar lo que sería un objeto entonces el escalamiento también igual se va a hacer tanto en 2D como en 3D de manera separada voy a ir aquí al 3D y vamos a iniciar con el comando el comando se denomina MUL lo voy a poner aquí arriba voy a comentar todo esto que tengo acá en la sesión anterior y como saben pues el comando para que aplique la transformación se tienen que poner encima de lo que es el script para generar el código del elemento en este caso tengo aquí el block largo, alto, ancho largo, ancho, alto entonces aquí vamos a poner MUL MUL va a necesitar que le ponga yo los estiramientos que se van a generar en el eje de las X, la Y y la Z lo que va a hacer en este caso lo que va a hacer en este caso el comando es de que la escala de coordenadas las va a estrechar o las va a estirar dependiendo del valor que yo le coloque y se tiene que poner aquí en este comando pues el estiramiento que se va a dar en el eje de las X, la Y y la Z vamos a ver aquí le voy a poner estiramiento X, estiramiento Y, estiramiento Z aquí lo que estoy haciendo es colocar la variable que tengo aquí en los parámetros recuerden que podemos poner de manera directa el valor o podemos sustituirlo por la variable si queremos tener control sobre el script ahí lo tenemos ahora aquí en los parámetros voy a poner los estiramientos en 1 1 y 1 ahí está de manera que va a quedar neutral porque lo que va a hacer entonces es que se va a dividir por ejemplo la dimensión que tenemos en el eje X, Y y Z entre el respectivo factor que le coloque yo al eje que corresponde entonces aquí si veo el resultado en el 3D vamos a ver la vista 3D voy a poner el cubo de manera que sea un cubo cuadrado para que lo vean aquí lo tengo como un prisma lo vamos a poner aquí como un cubo le ponemos acá igual un metro de largo y ahí lo tenemos bien esto sería lo ideal aquí tenemos nuestro cubo que tiene las mismas dimensiones en largo ancho y alto y el estiramiento X, Y y Z colocado antes con el comando MUL bien ahora parámetros aquí en el estiramiento de X le voy a poner aquí la mitad le voy a poner en lugar de 1 le voy a poner 0.5 y vamos a ver como esto va a hacer que se estire o que se estreche la dimensión en X se va a alterar por este factor y vamos a tener como resultado la mitad del cubo ahí está entonces este este comando así funciona genera los estiramientos de manera que utilizando un solo comando MUL puedo tener el control de todos los ejes o también igual se puede hacer de manera separada en el caso del script 3D lo que ocuparía sería por ejemplo MUL X para controlar los estiramientos en el eje de las X MUL Y para el eje de las Y y MUL Z para el eje de las Z lo que tiene que colocar después sería el nombre de la variable o el valor del factor de estiramiento que yo quiero ocupar acá lo voy a sustituir por lo que sería la variable voy a colocar aquí la variable recuerden que después de lo que es el comando hay que dejar un espacio y después colocar la variable aquí le ponemos la variable Y y la variable Z voy a comentar aquí esta línea para que no se tome en cuenta y ahora veremos que sigue siendo el mismo resultado si yo nada más quiero ocupar un estiramiento entonces solamente lo que tengo que hacer es dejar uno solo aquí esto lo comento y dejo que solamente aplique el que yo desee o ya teniéndolos así acumulados también se puede generar aquí en global por ejemplo aquí le voy a poner dos vamos a ver cómo se estira sobre el eje de la Y y aquí le pongo cinco y ahora se estira sobre el eje de las Z ok este comando también igual se va a aplicar en lo que sería el 2D vamos a ver aquí la vista 2D ahí lo tengo y vamos a aplicarlo aquí en el script que corresponde a estos dos cubos antes de le voy a poner mul nada más que aquí se le va a poner un 2 para que haga la distinción de que este comando aplica a lo que sería el script 2 2D y después lo que tengo que poner es el factor de estiramiento en X seguido del estiramiento en Y aquí le voy a poner estiramiento X coma estiramiento Y ahí lo tenemos ahora vamos a hacer el cambio aquí de los valores aquí en X le voy a poner 2 y veremos el resultado se va estirando ahí lo tenemos si yo le pongo el factor de estiramiento en 0 lo que va a hacer es de que va a reducirse el estiramiento de manera que va a quedar solamente una línea ahí está también aquí si le pongo estiramiento en en Y 0 miren llega un momento que se desaparece porque ya no hay nada se redujo al 0 entonces aquí hay que tomar en cuenta eso el estrichamiento también puede ser negativo aquí vamos a poner aquí menos 1 y al hacerlo con el factor negativo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una especie de mirror al darle el estiramiento negativo se va a espejear lo que sería el elemento ahí lo tenemos miren como se dio la vuelta ahora está de este lado si le pongo aquí por ejemplo 4 se está estirando en el sentido opuesto no en el sentido positivo y aquí en negativo lo que va a pasar es que va a girar sobre el eje y va a darse el estiramiento del otro extremo si yo le pusiera aquí menos 1 entonces lo que voy a hacer es espejear la dimensión original miren se está colocando ahora del otro lado aquí le pongo 1 ahí lo tengo esto también aplica al 3D si se dan cuenta aquí tenemos el 3D aquí le voy a poner por ejemplo menos 1 fíjense como está el cubo acá original menos 1 y como ahora está del otro lado se ha espejeado el sistema de coordenadas ahora la X está de este lado lo que sería el sistema local se ha espejeado bien esto lo vamos a ver también igual en algunos objetos en los scripts que se generan de manera automática en los objetos que importamos por ejemplo de SketchUp en SketchUp vamos a descargar aquí de la página de SketchUp aquí tengo por ejemplo una excavadora en esta página que es de la compañía de Trimble se tienen que registrar antes de acceder a la página o más bien después de acceder a la página se registran y aquí de manera gratuita pueden descargar objetos acá por ejemplo tengo este de una excavadora y lo que voy a hacer es darle descargar pero para eso voy a ocupar por ejemplo un les recomiendo que se tomen una versión anterior a la más actual por cuestiones de compatibilidad a veces los formatos de los archivos no van en correspondencia con la última versión de ArchiCAD a veces sí a veces no depende de las fechas de lanzamiento y aquí lo que hice fue descargar este objeto de 2018 aquí lo tengo y para poderlo importar lo que voy a hacer es irme a la planta aquí en la planta y en la planta voy a arrastrar del explorador de Windows o de la página que tengo de descargas de mi navegador lo que sería el link del objeto lo que va a hacer el programa es que de manera automática lo va a generar ahí está lo va a importar y al momento de importarlo pues va a generar de manera automática un script de GDL entonces este objeto se va a volver parte de la librería incrustada que tengo aquí en este archivo ahí tengo ya el objeto al seleccionarlo vamos a ver que se trata de un objeto le doy aquí en el diálogo de definiciones aquí dentro de las definiciones que ahora le han puesto de manera automatizada para la versión 23 tengo la opción de escalamiento aquí está el factor de escala en algunas versiones esto no lo hacía únicamente ponía lo que sería la rotación y ahora con este factor de escala puedo yo estirar el elemento si yo reviso el script aquí en abrir objeto vamos a darnos cuenta como el mul forma parte tanto del script 2D como del script 3D lo vamos a ver aquí por ejemplo en el 2D tenemos aquí miren aquí está mul de un inicio este script se genera utilizando las dimensiones originales del objeto esas las vamos a encontrar aquí en los parámetros aquí tenemos a b y z z y z x son las dimensiones del largo del ancho y del alto del objeto se están digamos así que reseteando por así decirlo al tomar en cuenta la dimensión de la variable con la dimensión original dimensión original que vamos a hacer prácticamente la misma va a quedar entonces aquí en neutro el dimensionamiento va a quedar en 1 después de que hace este especie como de reseteo de dimensiones ahora si ya aplica el escalamiento aquí tenemos mul 2 y ocupa la opción de escalamiento con las variables scale x y scale y ahí está las vamos a tener aquí tiene otras en lo que sería el 3d hace lo mismo genera el escalamiento proporcional tomando en cuenta la dimensión original del objeto lo deja neutro al dividirlo entre sí dividir la variable que tiene el mismo valor lo deja como un 1 y después ocupa de vuelta el mul pero aquí lo está haciendo de manera global está ocupando las 3 los 3 escalamientos en un solo comando escalamiento en x en y y en z ahí lo tenemos bien pues así funciona lo que sería el escalamiento este comando pues es útil para espejeo para también igual para poder redimensionar objetos sin tener que volver a escribir todo el script lo único que hago es publicarle ese factor y de esa manera me ahorro algo de tiempo en en generar geometrías bien ahora pues vamos a proseguir con lo que sería el comando que tiene que ver con el borrado de los comandos de transformación de coordenadas que es el comando DEL lo vamos a ver en otro video bien con el borrado con el borrado Gracias.